Bueno, la Marcha de la Gorra es una iniciativa que surge en Córdoba, digamos, es como la instancia pionera, teniendo en cuenta que es una de las provincias con la policía más represiva y el código contravencional más hostil, digamos. Un poco nosotros, cuando la propusimos para hacerla acá en La Plata, tuvimos un punto de una serie de discusiones sobre el mismo nombre de la marcha, la marcha de la gorra, qué significa, y ese es un nombre que surge allá porque hace referencia a la gorra de los pibes, digamos, que acá... Acá es la gorra de la policía. Claro, acá es la visera, digamos. Pero bueno, nosotros lo que nos propusimos con esta iniciativa fue poder empezar a instalar esa marcha en la provincia de Buenos Aires, puntualmente en la capital de la provincia, aprovecharnos la referencia que tiene el nombre por la experiencia de Córdoba, y tratando incluso de replicarla en otros espacios también de la provincia de Buenos Aires. Se hizo en Mar del Plata hace muy poquitos días, ahora el 26 también se va a hacer en Tandil. Bueno, digamos, por suerte, en todo el mapa nacional va a haber algunas iniciativas, algunas más pequeñas probablemente y otras más grandes como la de Córdoba, pero bueno, la idea es empezar a instalarlo un poco también acá en la agenda de las organizaciones sociales de La Plata, que, digamos, hay mucho laburo, mucho recorrido vinculado a los derechos humanos y a la denuncia hacia la policía, en una provincia que tiene uno de los índices de policiamiento más altos del país, y nos parecía que era importante recuperar ese acumulado para generar una fecha en la que todos y todas nos encontremos en la calle. A partir de las 4 de la tarde, ahí en Plaza San Martín, y va a haber distintas actividades, va a haber un escenario donde van a estar tocando bandas, dos colectivos, uno de rap y uno de hip hop. El colectivo de rap tiene el mismo nombre que la consigna de la marcha, mi cara, mi ropa y mi barrio no son un delito. Y después el colectivo de resistencia, que van a estar haciendo también talleres sobre rap y hip hop durante la actividad. Va a haber batucadas también, y va a haber juegos, va a haber inflables, digamos, fue la idea un poco, es que sea una marcha de denuncia en la que nosotros estemos pudiendo presentar incluso nuestras propuestas como movimientos populares en relación al accionar policial, pero también una marcha en la que los pibes y las pibas puedan mostrar todo lo que hacen cotidianamente en sus barrios, además de resistir a la policía. Claro, como poder mostrar que son pibes y pibas que construyen todos los días desde su lugar, desde su propia experiencia, que incluso discuten lo que les pasa con la policía, entonces sacarlos un poco siempre del lugar de la víctima y mostrar su capacidad también de generar propuestas.